¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil The Remake y en el capítulo anterior estuvimos explorando toda esta zona nueva. Fuimos por aquí y nos salieron unos monstruos nuevos, muy majos ellos, nos lanzaban criaturillas. Y bueno, conseguimos un arma nueva, el lanzo de descargas y tenemos que, nuestra misión es rescatar a Sherry. También conseguimos en el capítulo anterior la pieza del rey y la reina, que los colocamos por aquí. Y nos falta la torre que, si hice bien el puzzle, creo que va aquí. Vale, he cogido, he dejado la pistola normal, porque no tenemos munición de pistola normal. Me llevo esta con las balas potenciadas y más o menos vamos así, solo tenemos cuatro huecos, pero bueno. Vamos para allá. Teníamos que ir por una zona... Sí, teníamos que ir por una zona que... Es que cuando fuimos al... Cuando fuimos a la parte esta, de desembocadura, podíamos ir por otra zona. Por aquí... Es que por ahí hay uno que no quiero matar, pero no porque no quiera matarlo, porque no quiero gastar munición. O sea, si tuviera munición de sobra... Vale. Es que aquí me acuerdo que estaba esto. Vale, vale, se abre eso. El zombi creo que ni se ha enterado de que estamos aquí. Uy, ¿qué ha sido eso? Ah, vale, creo que ha sido esto. Vale, ¿y esta zona? Ya estamos, el cable Redland. Vale, me sale todo azul, o sea que por aquí no hay nada que investigar. O sea, que investigar, ¿no? Que recoger. Aunque podríamos ir... Ah, que ahí vamos a una zona nueva. Ah, amigo. Venga, pues vamos por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Yo creía que esto estaba cerrado. Es que se oyen cosas, ¿eh? Se oyen como pasos y no solo los de Claire. Todo esto está en la nueva sala de control. Ah, por aquí vamos a la... A la zona del tranvía. No, pero esto está en rojo. Por aquí no hemos ido. Ah, vale, vale. Nosotros cuando fuimos a la zona del tranvía fuimos ahí abajo. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos desbloqueando mapa. Para luego, cuando hayamos examinado todo esto, iremos... Como hemos venido por aquí, iremos por aquí. Ascensor del despacho. Vale, pues iremos por aquí, que parece que no hay salida. A ver si encontramos algo. Y luego por aquí. Que si es un ascensor... Ah, nos lleva aquí el ascensor. Ah, pues si nos lleva aquí... También esto sería zona nueva. Vale, vale, bueno. Pues parece que en este capítulo vamos a explorar un montón de zonas nuevas. O sea, que guay. Por aquí no había venido yo. Me cago en la... Pero sí... Vale, aquí viene yo. ¿Y por qué me sale...? Ah, vale, porque tenemos esto. Claro, es porque nos falta esto. ¿Puedo probar...? No, no, no va a estar. Iba a probar la de la taquilla de CM. Vale, y por aquí... Es que si salto... No, entonces por aquí no tengo que investigar nada, ¿no? Porque saltando por aquí... Iremos aquí, ¿no? No, yo creo que vamos a volver entonces. Es que no sabía que llevaba esta zona. Salto. Es que no me acuerdo saltando dónde íbamos. Vamos a saltar. Ah, vale, vale. Volvemos aquí. Bueno, pues no pasa nada. Hemos retrocedido. Pero así por lo menos he desbloqueado toda esa zona. Y ya sabemos que por aquí podemos acceder a la sala de control por si encontramos la combinación para esa taquilla. Vale, pues entonces iremos por la otra parte. Vale, aquí tenemos que bajar como antes con mucho cuidado. Para intentar evitar al zombie y así no matarlo. Sí, por la parte de aquí dejé ya todo visto también. Nos inmuta nuestro amigo. Vale, genial. Pues entonces vamos a ir todo recto. Vale, vamos a ir todo recto. Claro, es que ha hecho mucho ruido esto. Uf, ya no tengo munición de... Ya no tengo munición de esta. Se ha tirado al agua, ¿en serio? O sea, espérate, esta no. Se ha tirado al agua el amigo. Yo que lo tenía ahí tranquilito. Vaya tela. Vale, habíamos dicho que íbamos... O sea, esto era la sala del ascensor esa. Pero yo quería mirar por aquí. A ver, sí. O sea, sale azul. Supuestamente... Ah, vale, no se puede subir por ahí. ¿Qué viene para acá el colega? Con lo tranquilito que estaba, che. Ahí en su rollo, en la zona esa. Que ni él me molestaba a mí, ni yo le molestaba, ¿eh? Oh, munición de esta. Creo que se ha quedado ahí, ¿verdad? Ahora es cuando sube. Vale, esto está examinado. Bueno, el montacargas este ya no lo puede coger porque no es un zombie inteligente. ¿Os imagináis que ahora lo llama, baja y lo coge? Vale, ese que está boca abajo me da mal rollo. Encima sale un guardando. Tengo algún... Es que no tengo ni cuchillo ni nada. No tengo ni cuchillo. No sé si se levantaría o no, pero ahora ya sé que no se va a levantar. Ah, rollo de película. Genial. Oh, riñon... Ay, qué grande. Qué grande la riñonera. Qué guay. Ahora tenemos cuatro huecos porque nos estábamos llenando esto, entonces ya está. Vale, ¿y esto a dónde lleva? Ah, vale, a la zona esta nueva que hay cámara de inyección de agua. Sala de descanso. ¿Qué hacemos con estos? Ahora, lo que tengo que hacer es que entren. Porque no puedo pasar yo por ahí. Dios, qué feo eres, amigo. ¿Dónde entra? Te estoy abriendo... Vale, que viene otro. Vale. Es que ese se pondrá de pie, ¿no? Ese se pone de pie. Ah, vale, no. Es que falta el otro. Les quiero hacer la rula. ¿Cómo se ha puesto de pie de esa forma? No sé si ha sido buena. Dios mío, ¿pero cuántos van a salir? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a salir? Vale, espera. Sí, tenemos una llave. No he examinado nada porque es que no sé qué hacer. Ah, componente electrónico. Vale, está ahí. Qué rabia me da llevar a Claire tocada. Qué grande. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Genial. Ponemos esto aquí. Ah, mira, nos han dado munición de esta. Ni me he dado cuenta. Ah, el rollo de película. ¿Vamos a examinarlo? Escondite. Y esta la podemos descartar ya. Si es un hueco más, sí. Vale, vamos a dejarlo así mejor. Vale. Genial. Esto está... Vale, esto está examinado. Entonces... Vale, ahora llevamos las balas normales. Sí. Vale, ahora llevamos las normales. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Me cago en tus muertos, tío! No... No es buena idea, ¿eh? Lo de... Lo de no matarlos. ¡Oh, no! Es que... O sea, me decís, intentad no matarlos, intentad no matarlos, pero ¿qué queréis que os digáis? Yo prefiero matarlos, porque es que luego mira. Vamos a cambiar. ¿Y esto? Vale, mira. Me viene bien llevar cuchillo. Bueno, nos hemos quedado con bastantes huecos. Hay que mirar el lado bueno. Y esto. Ah, ¿por ahí se puede pasar? No, no, no. No se puede pasar. Vale. Es que esto me sale todo examinado. Esta zona es muy grande, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Hijo de bich. Madre mía. Vale, he flipado. He flipado en colores. Vale, por aquí volvemos a coger el montacargas este. Vale, vamos para arriba. Uf. Y volvemos a esta zona. Vale, esto lo habíamos mirado todo, ¿no? Balas potenciadas. Ay, eso lo quiero. Son balas. Pero es que no sé si yo sabía que bajar por aquí. Esto lo habíamos mirado. No, esto no. Fólvora. No hay nada. Munición. Qué buena. Vale. Folleta del festival de jazz. Vale, vale, vale. Esto de aquí. SZF. S, Z, F. Vale, pues... ¿Para dónde será esto? ¿Puede ser que sea de la taquilla esa que hemos pasado antes? No sé ni cómo hemos accedido a esa zona. No me acuerdo. No me acuerdo de verdad. Vale, por aquí nada. ¿Para dónde será esta combinación? S, Z, Z, F. ¿Dónde estamos? Escaleras subterráneas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Espositor especial? Vale, vale, vale. Aquí vinimos. Vale, ya sé dónde estoy. Hoy, cuando conocemos a Sherry... Cuando conocemos a Sherry, que por aquí... No es por aquí. Nos encontramos a su padre. Que es cuando nos enfrentamos a él. Vale, y por aquí creo que íbamos a una... Una sala de guardado, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Sí, efectivamente. ¿Y esto? Vale, vale. Por ahí volvemos... ¡Ah, la comisaría! Vale, no. Esto es la máquina de escribir. O sea, que ahora mismo tenemos todo conectado. Guardamos esto. Ay, pues podríamos mirar el rollo de película. Vamos a guardar esto, porque ahora que hemos cambiado de zona... Vamos a guardar esto, porque no tengo munición. Ah, mira. Vamos a coger esto. Y vamos a coger... Sí, una de estas. Vale, vamos a ordenar todo esto. Vamos a dejarlo aquí. Sí, tampoco tenemos de lanzagranadas, pero bueno. No, espera. Esto aquí... No, está aquí. Está aquí. Está aquí. Sí, todo lo demás así. Vale, genial. Pues vamos a bajar un momento, otra vez. Y vamos a mirar... Vamos a mirar... Eh... Poniendo la placa en el expositor oficial. Y luego vamos a subir y vamos a revelar el rollo de... Eh... El rollo de la película que nos han dado. Y me mola, me mola que esté ahora todo conectado. Vale, eh... Vale, vale, vale. Creo que tenemos que hacer una cosa, porque me he dado cuenta cuando lo hemos metido... Que ha empezado a hacer así como en plan... No encaja. Vale, eh... Vale, ahora sí. Silenciador. A ver... Bueno, esto lo podemos tirar, porque ya nos sale que hemos hecho todo con esto. Y vamos a examinar esto. Una pieza medida para el DMQ-11, que elimina el sonido de disparo y actúa como contrapeso para reducir la elevación del cañón. No, esta es la SL... MQ... Eh, espera. MQ-11, o sea, es para el subfusil. No, no examinar, no combinar. Genial. Y ahora ocupa dos. Qué grande. Qué bien. Ironía, por cierto. Vamos a poner esto aquí, otra vez a ordenar todo. No, esta aquí. Menos mal que conseguimos las riñoneras, ¿sabéis? Porque si no... No, esas no. Las especiales no. Esas. Lo malo es que me podían haber dado munición, ¿no? Vale, vamos a subir y vamos a hacer una cosa, porque como ya no tenemos a Mr. X, vamos... Aparte de revelar el rollo de película, creo que me dejé cosas en alguna sala en plan... Bueno, ahí ya investigaré cuando pueda... Y... ¿Sabéis? Sé que había una habitación que entró él. Creo que había una granada y... Algo de pólvora. Y creo que no lo cogí. Vale, vamos a... Bueno, vamos a guardar. ¿Tenemos que dejar algo aquí? No, vamos bien. De huecos, ¿no? Vale. Lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a poner un guardado nuevo. Y vamos a examinar un poquito todo. Cago en la puta. Tío, Marvin. ¿Ves la sala de registros? Vale, tenemos que ir. ¿Por aquí? A ver, por aquí me cargué a... A nuestro amigo Likker, pero como no sabemos si saldrán más... Vale, no. Vale, eso no tiene cabeza. ¿Era aquí, verdad? No, era la otra. Era la otra. Vale, había que entrar por aquí. Es que esta zona no me acuerdo tanto porque como en esta zona no viene tanto... Vale, aquí. Qué gusto poder explorar la comisaría tranquilamente sin nuestro amigo Mr. X dando ahí por saco. Ahí hay zombies. Pero amigo, no. Si me abres la puerta hasta me haces un favor. Porque así, mira, desbloqueamos esta puerta. Vale, entonces esta sala se quedaría ya limpia. Vamos a ir a la sala del rollo de película. Del revelado. Y vamos... Ya que nos daba acceso a la mansión... No sé por qué siempre me sale de qué mansión. A la comisaría. Pues vamos a intentar dejar todo explorado ahora que tenemos tranquilidad. Escondite. Vale, es un escritorio con un radiocasette. Escritorio. Hay un teléfono también. Teléfono y hay un micrófono en la del radiocasette. Se ven dos vasos y un micrófono. Vale. Vamos a intentar... ¿Qué tiene pinta eso de ser de algún despacho, verdad? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si combinaba dos de pólvora normal? Me hacía munición normal, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada. De momento vamos a dejarlo ahí. Vale, a ver. Entonces, ¿dónde vamos? En la biblioteca también me sale en rojo. La sala... Ah, mira, en la sala de espera había una caja fuerte. No, no. La caja fuerte no es... Es que estaba pensando. Hemos cogido la clave esa de S, Z, F. Pero no, yo creo que eso será más bien para la zona de las cloacas, ¿no? Vale, no... Buah, sí, claro. Aquí nos dejamos cosas también. Vale, pues vamos a ir limpiando todo. Para acceder a la biblioteca... Uf, por aquí mejor... No, sí, era por aquí, ¿verdad? Sí, porque la de arriba era donde estaba el líquor. Creo recordar que aquí no había líquor, ¿verdad? No, porque era la sala de espera. Es que no me fío, porque hace tiempo que no pasamos por aquí. Por si vuelve a salir algo. Por eso tampoco quiero andar muy rápido. Vale. Sí, por aquí viene. Vale, la biblioteca nos dejamos algo. Nos dejamos algo porque nos sale en rojo. Vale, vale, vale. Era porque estaba... Estaba... Debajo de la estantería. Entonces, claro, no podíamos cogerlo. ¿Veis? Ahora ya está limpio. Mira aquel. Vale, vale, vale. Ah, mira, podemos ir a la zona de arriba. Que también estaba rojo. Nos dejamos una planta. Lo que pasa es que ahí hay un montón de zombies. No sé yo si va a ser muy buena idea ir para allá. Pero bueno. Vamos para allá. Son súper efectivas estas balas. Tampoco las quiero ir gastando así como así. Pero es que... Es que si no, no voy a poder coger todo esto. Supuestamente queda alguien, pero no veo a nadie más. Vale, esto ya está verde. Vale, a lo mejor lo que se escucha es Marvin. Claro, recordad que se había quedado el pobre ahí convertido. Vale, entonces tenemos ya todo... Vale, la sala espera porque nos falta la caja fuerte. Tenemos ya todo en azul. Vale, esto es que son zonas que no se podía acceder, ¿verdad? Sala de descanso. ¿Dónde está esto? Tejado. Unos por los lavabos. Sala de observación. Vale, lo que podemos hacer ahora es buscar... Eh... Escondite. ¿Me podrían dar alguna pista más? ¿Alguna oficina? Vale, vamos a intentar... Vale, aquí está oficina oeste y oficina este. Tiene que estar en alguna oficina. Vale, tendríamos que bajar. Oficina del jefe, pero no creo que esté... Podemos mirar en oficina oeste y oficina este. Bueno, vamos a mirar a ver. A este podían haberlo matado, pero bueno, da igual, no pasa nada. Así vamos limpiando la zona también. Porque pensaba que iba a ir para allá, pero no, no vamos a ir para allá. Tengo, vale, las balas normales. Ah, no me puedo caer. Vale, quería atajar. Vale. Por aquí creo que salíamos al hall, ¿verdad? A ver, es que ahora tenemos a nuestro amigo Marvin por ahí mareando. Ah, vale. Vamos a entrar entonces primero aquí. Un escritorio con un micrófono y un radiocasete. No, aquí no. No, es que esto no tiene micrófono. Mira, teléfono. Mira, este se parece, ¿eh? Por el tema del teléfono. De teléfonos y libros. Ostras, yo diría que esta... Esta se parece un montón a la fotografía. Los libros y el teléfono. No, pero no, no. Vamos a ir a la otra, a ver. Vamos a dejar cosas. Me dijiste lo del tema del baúl de esta zona, pero es que siempre se me olvidaba que aquí había un baúl. Sí, vamos, vamos así. Es que no sé ni por dónde ha entrado. ¿Esta era la oficina de la otra parte? No, pero no hay radiocasete ni nada. Es que no hay ningún radiocasete. No, quiero volver a ver la foto. Es que lo que más destaca es el radiocasete. El teléfono, los libros, el micrófono. Vamos a la sala de prensa, a ver. Acabo de ver el radiocasete. Ahí. Es que no quiero matarlo. Carchuchos de aguja. Vale, a ver, pues mira, lo hemos encontrado, Dios, pues yo pensaba que era un escritorio, ¿sabéis? Voy a tachar esto en plan, ya lo hemos encontrado. Un escritorio de oficina o algo así, pero no. Aunque bueno, lo del micrófono en la sala de prensa también tiene sentido. Ah, mira para el lanzadescargas. Lo que pasa es que... ¡Madre mía! Tenemos que dar la vuelta porque la otra estaba por allí. Vale, yo creo que lo que vamos a hacer es coger el componente... Bueno, no. El componente electrónico lo dejamos en el baúl. Vamos a ir ya otra vez a la zona de donde hemos venido, de las cloacas. Porque yo creo que esto ya lo hemos dejado todo investigado. Vale, genial. Vale. Pues, ¿qué hacemos entonces? Dejamos... Cambiamos... El subfusil por el lanzadescargas. Porque en total, el subfusil no tenemos munición. Mira, Marvin ahí saludándonos. Dejamos este. Me duele dejar el subfusil, ¿eh? Cogemos el lanzadescargas. Y como tenemos munición... Vale, aquí siempre cargando. Genial. Y así encima dejamos un hueco. O sea, perfecto. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos... Vamos bien, ¿no? Ok. ¿Cuánta munición normal tengo? Vale, 21. Vale, entonces... No, teníamos que ir... Vale, teníamos que ir justo por donde está Marvin, nuestro amigo. Esto está totalmente registrado entonces todo, ¿no? Bueno, nos faltan las habitaciones de... De la puerta del trébol. Pero bueno, eso no podemos hacer nada hasta que no nos den la llave. En verdad solo nos queda esta porque a esta ya entramos. Es que me parece... O sea... Bueno, no, y nos queda también todo esto. Vale. Ay, Marvin, amigo mío. En que te has convertido. Vale, genial. Ya estamos aquí. Nos vamos así. Vale, genial. Vamos a guardar. Y volvemos a la zona de las... Mira. Aquí también podría haber sido. A la zona de las cloacas. No, el 25. Y bueno, este capítulo está siendo más bien un poquillo de exploración. Pero es que ya que nos dejaban volver a la comisaría... No tenemos a Mr. X. No sé si más adelante, cuando volvamos a la comisaría... A investigar las zonas que nos faltan. No sé si a lo mejor... Bueno, Mr. X está muerto. Pero a lo mejor hay otro Mr. X. O otro enemigo peor. Yo qué sé. Entonces, ahora que parecía que podíamos explorar todo un poquito tranquilamente... Pues... Había que aprovechar. Y nada, ahora volvemos y seguimos explorando la zona de las cloacas. Quiero volver a la taquilla. Donde me la liaron en el capítulo anterior, los zombies. Pero no me acuerdo. O sea, hemos ido antes al principio de este capítulo, pero no me acuerdo. Vale, vamos por aquí. Ostras, entonces tengo que volver por donde he venido. Tengo que volver por donde hemos venido. Es que creo que había un zombie por ahí. Sala de descanso. Descanso, salimos. Vale, vale. Aquí era donde estaba... Sí, que aquí se abría como una puerta. ¿Y aquí? Vale, tenemos que volver porque tengo que coger las balas potenciadas. Es que creo que por aquí habían de esos que se iban arrastrando. Se da mal rollito, ¿eh? Vamos a pasar así lejos de él. Es que... ¿Por aquí? Pues... Cinta de vídeo. Es que creo que por aquí no ha pasado. Estaba yo convencida de que por aquí había venido y... Y creo que no, ¿eh? Una sienta de vídeo digital recuperada del cadáver de un soldado de operaciones especiales. Que mal rollito, ¿eh? De verdad. Es que me lo imaginaba. Por eso... He preparado esto. Por favor, que no me salgan más de esto, ¿no? Ya. Ojalá pudiéramos hacer como... Como con los zombies. De si pasamos por un lado que no nos escuchan. Pero es que aquí hacemos mucho ruido. Creo que ahí es por donde me he caído antes. O no sé. Vale a ver esto. ¿Esto dónde va? Vale, vale, ya sé. Vale, 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 vale. Vamos a llevarlo a esta. Ya sé dónde lleva esto. Una cosa. Es que me lo imaginaba. Hemos abierto ya muchas puertas con esto. Vale, pues mira. Una cosa que nos quitamos. Vamos a poner esto aquí. De todas formas, como hemos cogido la riñonera, llevamos más huequecillos. Bueno, vamos a ir con esto. Porque no me fío. Que tenemos que ir por el otro lado. Ay, sí, estoy muy callada. Lo siento, ¿eh? Pero es que como estoy ahí intentando escuchar a ver si sale algo... Vale, por aquí tiene que estar... Y de las balas potenciadas. Tenemos bastantes, ¿eh? De las balas potenciadas. Pues... Pues mira, esto ya está explorado. ¿Y esto? Ah, vale, que esto estaba cerrado. Pero por ahí hemos bajado antes. Si lo tengo la verdad, no me acuerdo ni cuándo hemos bajado por ahí. Creo que es cuando nos hemos caído por la cascada. Vale, vamos a volver por aquí. Porque creo que volvíamos directamente a la zona de... Y vamos a llevar esta. A la zona de guardando. Lo que pasa es que quiero recordar cómo volver a la zona de la taquilla. Vale, ahí estaba el zombie, así que cuidado. Es que no sé si tenía que volver por aquí. Y era por aquí, ¿verdad? Era por aquí. La sala de control. Cerradura con dial. Vale. Vale, vamos a hacérsela otra vez, como el otro día. Genial. ¿No está? Ah, es verdad que se tiró al agua. Es verdad que ahora está por ahí, por el agua. Míralo. Vale. ¿Hay más? Se escuchaba como si hubieran más, ¿eh? Vale, sí, era por aquí. Este capítulo, lo siento mucho, pero va a ser así un poquito más de exploración, como decía antes. Pero bueno, es que así vamos dejando zonas limpias. Vale, aquí. Era S. Z. F. Vale, genial. Dame cosas buenas. Bueno, uff. Si embalas del subfusil está muy bien, la verdad. Entonces esto ya se quedaría limpio. Y por aquí caemos directamente a la zona esta. Vale. Lo que pasa es que no me gusta habernos dejado esto en rojo. Pero es que no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se accedía a esta zona. Y no me acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora, ¿qué hacemos? Dejamos el lanza de descarga, nos lo llevamos, llevamos su fusil. Es que vamos a ir muy llenos, ¿no? No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Vale, a ver. Cabo, muy llenos, ¿eh? Ah, mira, podemos ver la cinta de vídeo. Y tenemos que coger también. El componente electrónico. Vale, vamos a examinar el componente electrónico, aunque me dirá que es el enchufe de la torre. Vamos a colocarlo a ver si es. Descata, Sherry. Vale, zona nueva, ¿eh? Vale, pues lo que vamos a hacer es colocar la cinta. Así la desechamos también. Por favor. Por favor, para. Por favor, para. Por favor. No, no, no. ¡Van aquí, monstruos! Ay, mira, es el padre de Sherry. Las ratas creo que van a acabar mal, ¿eh? Ah, pues no. Creía que las iba a pisar. Vale, la cinta la... La cinta podemos descartarla, pero no sé por qué la voy a guardar. Vamos a guardar la cinta. Uf, tenemos cuatro huecos solo, ¿eh? Es que vamos muy a tope. Verdad, podríamos guardar... Vamos a guardar esta para... Sí, vamos a guardar esta munición para más adelante. Y como ya llevamos ahí... ¿Verdad? Ah, no. Tenemos tela normal. Es que quiero llevar de esta recargada. Vale, la llevamos en el cargador y lo que hacemos es guardar esta. Vale, yo creo que así está bien. Y así tenemos... Pues ganamos un huequito más. Que tampoco es que sea... ¿No? Eso es. Vale. Ponemos esta aquí. Tenemos, pues, cinco huecos. Bueno, está bien. Tenemos bastante munición de... Bueno, en este capítulo la verdad es que nos hemos recuperado un poco. Porque tenemos otra vez munición del subfusil, que nos habíamos quedado cero. Munición de pistola, que también nos habíamos quedado cero. Granadas ácidas, que también nos habíamos quedado bastante pelados. Munición del lanzadescargas. O sea, en este capítulo hemos recuperado bastante. Y tenemos un montón de munición de... De la munición potente del arma esta. Así que, bueno, yo creo que... Que ha estado bien el capítulo. Eso de explorar... E intentar investigar todo da... Da sus recompensas. Y, bueno, llevamos unos 46 minutos. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Porque es que... Es que es zona nueva y me da mal rollo y hay un guardando. Vale, vamos a investigar esto sin entrar a ningún sitio. Y dejamos el capítulo. Porque así cojo... Cojo las cosillas estas y las dejo en el baúl. Vale, ahí tenemos que darle a... A algo. Vale. Mira, esto ya está todo. Pues nada, sí. Vamos a dejar lo que nos han dado. Y en el capítulo... Siguiente ya exploramos toda esta zona nueva. Porque encima el guardando... Ya sabéis que cada vez que hay un guardando me da muy mal rollo. Porque me espero lo peor. Vale, guardamos esto, guardamos esto. Volvemos a ordenar esto. Y vamos a guardar. Y bueno, pues lo dicho. En este capítulo no es que hayamos avanzado mucho. Pero hemos explorado yo creo que prácticamente todo lo que podíamos explorar hasta ahora. Y bueno, eso nos ha recompensado bastante con munición y tal. O sea, que nos hemos repuesto. Así que yo creo que no está del todo mal el capítulo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.